Una vez me quedé, ay dormido en la playa Y así yo soñé, que del cielo bajaba Un encambre de estrellas, y la luna plateada Y las olas del mar, con su luz salpicaba Sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba Que al sonar de tambores, sobre el agua giraban Las parejas de estrellas, con esperma llevaban Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que mi mente soñaba A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas Vi un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba ¡Ay, amor! Y de pronto surgió, una reina esperada Que era Marta la reina, que mi mente soñaba A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Parecían las cumbiambas